Toda la noche me miras así, nada que decir lentamente En los caminos te acercas a mi, y nada que decir, nada que decir No te animas, no hay salida ya, leo tu mente Quieres quedarte y dejarte llevar, déjate llevar Quémame, quémame, quémame lento, quédate, quédate, solo un momento Llévame, llévame hasta tus sueños Quémame, quémame, quémame lento, quédate, quédate, solo un momento Llévame, llévame hasta tus sueños Fijes alguno que me hace sentir, cuando tú estás aquí Es que no entiendes todo lo que hago, lo hago por ti Y solo para ti, nada que decir Ya no hay tiempo que desperdiciar Lo deseas Mira me y dime que nunca serás, me dejaré llevar Quémame, quémame, quémame lento, quédate, quédate, solo un momento Llévame, llévame hasta tus sueños Quémame, quémame, quémame lento, quédate, quédate, solo un momento Llévame, llévame hasta tus sueños Alucinógeno que me mantiene ardiente Tan sufocante, tan sufocante, tan sufocante que no quedará latente Mírame, quédate, 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 solo un momento Llévame, llévame hasta tus sueños Quédate, 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 qu Gracias.